Es como un vacío cuando tú no estás conmigo Me desespero por volverte a ver Estar sin ti para mí es como un castigo Porque yo me la paso bien Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo te llevo a la playa a ver salir el sol Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo, tu cuerpo y el mío sintiendo calor Tu sonrisa, tu voz y tu cuerpo en sudor A mis días grises tú le pones color Cuando estamos tú y yo se me olvida el dolor Vamos sin dirección, tú tranquila mi amor Es que tú tienes la dosis perfecta para enloquecer Contigo me quiero perder Vámonos lejos de la gente donde no nos puedan ver Tenemos mucho por hacer Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo te llevo a la playa a ver salir el sol Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo, tu cuerpo y el mío sintiendo calor Tómame de la mano, vamos a caminar Desde hace tiempo algo te quiero contar Que tú eres tentación para mi cuerpo Yo soy el sol y tú eres el desierto Tú eres el frío y yo soy el invierno Tú eres el fuego y yo soy el infierno Es como un vacío cuando tú no estás conmigo Me desespero por volverte a ver Estar sin ti para mí es como un castigo Porque yo me la paso bien Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo te llevo a la playa a ver salir el sol Solo cuando estamos tú y yo Tú y yo, tu cuerpo y el mío sintiendo calor Tú y yo, tu cuerpo y el mío sintiendo calor Tú y yo, tu cuerpo y el mío sintiendo calor Tú y yo, tu cuerpo y el mío sintiendo calor Tú y el mío sintiendo calor